¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches. Mi nombre es Jorge Mateo. Soy gestor cultural y programador de los ciclos de cine de la Biblioteca Nacional del Perú. Cabe recordar que esta institución, la Biblioteca Nacional, cumple 200 años de creación, al igual que en nuestra República, en este agosto. Y por otro lado, el Festival de Cine de Lima celebrará su aniversario número 25. Por lo que ambas instituciones están de fiesta y han unido esfuerzos en la presentación de este ciclo especial que incluye conversatorios sobre cinco películas galardonadas en aquel prestigioso festival de cine. Y que a la vez ha marcado el desarrollo de nuestra cinematografía reciente. Hoy nos acompaña Enrique Pérez, directora del largometraje Climas, el cual se ha exhibido de manera gratuita el fin de semana pasado. Vamos a hablar un poco de Climas, ¿de qué trata Climas? Climas es una mirada desde la perspectiva del imaginario femenino y de la mano de su ciclo de vida sexual. Esto a través de una trilogía de historias de mujeres separadas por tiempo, espacio y realidad. Una niña que despierta su sexualidad en la calurosa selva. Una mujer adulta negada a la felicidad en una ciudad gris. Y el amor inagotable de una madre en la sierra inclemente. Son tres relatos que transcurren paralelamente, sin conexión, como piezas de este rompecabezas que llamamos Perú. Entre otros galardones, la obra recibió el premio Epic Nuevos Realizadores a la Mejor Película Peruana en el Festival de Cine de Lima. También el premio El Jurado al Mejor Largometraje Narrativo de Ficción en el Festival Internacional de Cine de Las Américas en Austin, Texas. Y además de otras premiaciones interesantes en el Festival de Cine de la Mujer María Alionza. Al público que nos sigue, les recomendamos que pueden enviar sus interrogantes, que tengan sus consultas, a través de los comentarios de esta publicación en Facebook. Ahora presentaremos a nuestra invitada, Enrica Pérez. ¿Qué tal, Enrica? Buenas noches. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación. Sí, voy a hablar un poco de tu trayectoria. Bueno, ella estudió Ciencia de la Comunicación en la Universidad de Lima y Dirección de Cine en la Universidad de Columbia, Nueva York. Y su cortometraje Taxista participó en festivales alrededor del mundo, se hizo acreedor de varios premios. Enrica, por otro lado, como directora, fue galaronada con el Adrian Shelley Awards, a Mejor Dirección Femenina, y el Someone to Watch Award, otorgado por el Cine Women de Nueva York. En 2018, fue aceptada en la prestigiosa escuela francesa del cine La Femí, en donde filmó su cortometraje llamado The Moncote, producido y co-escrito con cineastas franceses. En 2009, fundó Sexto Sentido Producciones, empresa con la que desarrolló, produjo y distribuyó esta su ópera prima, que hemos visto el fin de semana, que se llama Climas, y que tuvo un estreno mundial en el Festival Internacional de Varsovia, y se exhibió en las salas comerciales de Perú en 2015. Bueno, Enrica, como te había comentado hace un momento, nos estamos sacando un poco el clavo, porque la película Climas la habíamos programado de manera presencial en el Cineforum de la Biblioteca Nacional hace ya unos cinco años, me imagino, y tú, por motivos, pues, que en ese tiempo laboraba fue, vivía afuera, no pudiste asistir a esta presentación. Entonces, creo que es un momento muy grato, entonces, ya para poder hablar de esta película contigo, te agradezco esto. Sí, sí, es que no estaba en el Perú, entonces no pude asistir esa vez, con mucha pena. Pero bueno, aquí estamos. Qué bueno. Bueno, empezaremos, pues, con... Quisiera que nos comentaras, pues, cómo este acercamiento al mundo audiovisual, cómo y cuándo te decidiste convertirte en cineasta. Sí, bueno, en realidad llegué al cine a través del teatro, ¿no? Siempre mi acercamiento fue primero a través del teatro, porque estamos hablando del año 96, 95, 94, en donde no, o sea, yo no tenía mucha idea que existía esta posibilidad, ¿no? De letras de cámaras, que existía como posibilidad de estudio, de carrera, ¿no? Y yo iba a literatura en la católica. Estaba, en general, letras, digamos, yendo hacia esa rama de literatura, porque me gustaba mucho leer y escribir, etcétera, ¿no? Pero igual no muy convencida, siempre quise estudiar teatro, y en ese entonces no existía la carrera de artes escénicas ni de comunicaciones, que si me hubiera demorado un par de añitos más, ¿no? Si hubiera sido un par de años más joven, de repente hubiera terminado haciendo teatro, ¿no? Probablemente. Y fue así, ¿no? O sea, a través de investigar, o sea, quería ser actriz, quería hacer teatro, estudié muchos talleres, porque no había, pues, una carrera, había el TUC de la católica, pero claro, siempre era como, pero uno vas a tener una carrera profesional y tal, tal, ¿no? Entonces, llevé varios talleres de teatro, y ahí me fui dando cuenta de, en realidad, que mi pasión no era tanto la actuación, sino más la dirección, ¿no? Montar la obra, cómo se puede comunicar esta obra mejor, para que el público capte mejor el mensaje, o qué es lo que queremos decir con la obra, ¿no? Siempre estaba como dirigiendo a mis compañeros todo el tiempo, en vez de actuando y estando en el momento, estaba dirigiendo desde afuera, ¿no? Entonces, ahí me acuerdo que algún profesor de teatro me dijo, tú no has pensado en estudiar dirección, yo no sabía qué cosa era eso, y así fue que terminé trasladándome a la Universidad de Lima, que en ese entonces era la única universidad que tenía la carrera de comunicaciones, ¿no? De cine, de televisión, cine, medios, etcétera. Y así casi, entré y entré y me enamoré, ¿no? Entré y dije, esto es lo mío, y ahí comenzó el viaje, ¿no? ¿Y tuviste alguna, algún director, alguna película que te fue inspiradora? Bueno, miles, muchas, muchos directores han ido cambiando también, yo he ido cambiando y los directores y las películas han ido cambiando, ¿no? Pero me acuerdo que en esos tiempos era fanática de Almodóvar. Almodóvar. Sí, era fanática, ¿no? Este, ya no tanto, pero bueno, y así, ¿no? Curioso, es curioso porque Almodóvar tiene también toda esta estética, ¿no? Bien kitsch, ¿no? Sí, bien kitsch, bien kitsch. Que, bueno, tu estética también va por otro lado, un poco más, este, digamos de, bueno, ambos son de autor, ¿no? Pero uno no tiene esta similaridad, pero bueno, pues Almodóvar tiene... Sí, sí, no, ya no, ya cuando hice Climax y Almodóvar no era de mis favoritos, digamos. Pero igual, siempre será un grande, Almodóvar, ¿no? Claro, claro. Bueno, también quería aprovechar esta entrevista para conversar quizá un poco de Taxista, que es este cortometraje, que es una adaptación de un cuento que fue muy popular en generación, ¿no? De nuestra generación, ¿no? Que ese es Ferran Ompuero, ¿no? Sí, el cuento se llama Taxi Driver, es Robert De Niro. Es un cuento dentro de una compilación de cuentos de Ferran Ompuero, ¿no? Exacto, un título icónico que me gustaría que comentaras, pues, que te atrajo el adaptar este cuento, y si consideraste que tuviste alguna, te permitiste alguna libertad creativa para... Sí, claro. Sí, o sea, igual, es otro tono, ¿no? O sea, el corto es otro tono del cuento, ¿no? El cuento es un poco tragicomedia, en cambio el corto es mucho más dark, mucho más drama. Más tirado el thriller, drama, thriller, ¿no? Comenzando por ahí. Pero sí, bueno, el cuento yo me acuerdo que lo leí y lo vi, ¿no? O sea, cuando lo leí lo vi en imágenes, y dije, pues, esto sería un súper corto. Pero esto fue mucho antes de Columbia, y me lo llevé, y siempre lo tuve ahí atrás, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento de hacer la tesis, porque uno tiene que, para graduarse la maestría, tienes que hacer una tesis, y es como hacer un, dirigir un cortometraje, ¿no? Escribir y dirigir. Yo tenía este cuento bajo la manga, entonces me contacté con Fernando Ampuero, nos juntamos, él siempre había tenido muchísimas ganas de hacer cine, ¿no? De que sus cuentos o sus novelas se lleven al cine. Y ya, y me dio los derechos, o sí, libre, y lo adapté, junto con, de la mano de un amigo mío, americano, que también es escritor. Lo adaptamos, escribimos el guión, y ya me vine a Perú a filmarlo, ¿no? Y filmamos el corto. Que luego, después, Fernando, le gustó tanto el corto que hizo, adaptó el corto a una novela. O sea, ha sido como un círculo, ¿no? Porque la novela que se llamaba Donde me orinan los perros, está basada en mi corto, que está basada a la vez en su cuento. Porque, por ejemplo, La mujer policía del taxista de mi corto no existe en su cuento original, pero sí existe en Donde me orinan los perros, que es una novela policial corta. Entonces, o sea, es como nos hemos readaptado. Sí. Qué interesante, ¿verdad? Que cómo le daba vueltas esta creatividad, ¿no? De un lado para otro. Sí, sí, sí. Y siempre se congo con las ganas de que yo sea la película de Donde me orinan los perros. Y yo estaba con climas atrás, entonces nunca se dio. Nunca se dio. Sería muy divertido, quizás. Sí. Pero eso también depende de tu perspectiva, pues, para cinematográfica, me imagino. Bueno, ahora sí abordando climas, bueno, de hecho, es una película que tiene un planteamiento muy ambicioso. Es decir, asociar esta etapa de la vida femenina, la pubertad, la adultez, la vejez, con las condiciones del clima en diferentes paisajes, pues, sí, es una propuesta muy interesante por sí. ¿Qué te llevó a plantear este reconocimiento? Entiendo que el clima influye en nuestro estado anímico. ¿Esto es lo que planteas? Sí. Sí, siempre lo he creído. Es algo que siempre he creído. Y aparte tenía muchas ganas de hacer una película bien atmosférica. Yo quería hacer una película llena de silencios, muy atmosférica. Y entonces, atmósfera, clima, ¿no? Junte esas dos cosas. Esas ganas de hacer algo en silencio, ¿no? Esas ganas de contar y comunicar sentimientos y cosas que nos sentimos dentro y que a veces no lo comunicamos con palabras, o no es necesario comunicarlo con palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo comunicar eso visualmente, no? Entonces, me agarré de las atmósferas de estas tres regiones tan diferentes que tenemos nosotros los peruanos en el Perú, ¿no? La costa, este, con el mar, el Lima, la ciudad de Lima, con esta neblina, con este invierno londinense sin lluvia extraño. Muy nostálgico, muy deprimente, ¿no? La selva, que es full vida, ¿no? El calor, la vida, el sexo, o sea, todo es como gigante, todo está como en ebullición. Y la sierra, que es como tan desolada y tan como sabia, ¿no? Llena de sabiduría, esas montañas antiguas, este, ahí. Unos paisajes maravillosos, ¿no? Y cómo vive la gente ahí, ¿no? Entonces, el frío, ¿no? Entonces, me agarré esas sensaciones atmosféricas para contar historias de estas tres mujeres, ¿no? Ahora, creo que entre los varios logros que tiene la película está el casting, que estamos compartiendo algunas imágenes de la película. El casting que es protagónico, ¿no? Es decir, las tres mujeres que terminen en el relato, ¿no? Quisiera que hablemos, pues, primero de Claudia, de Claudia Rosas. Claudia Ruiz, del castillo. Claudia Ruiz, discúlpame. La intérprete de Eva. Tenemos, pues, que también no es una actriz profesional. Cuéntanos cómo llegaste a ella, cómo fuiste. Sí, creo que el proceso de casting de la película es una de las cosas, de las tapas, de los procesos más bonitos, más complejos y más bonitos que pasamos con la película, ¿no? Yo sabía que, yo necesitaba que las actrices sean del lugar que yo estaba contando. O sea, no quería tener una delfina paredes haciendo de, no sé, haciendo de, no sé, de serrana, ¿no? De serrana, de una señora serrana que cosecha papas, ¿no? Por muy buena actriz que sea, que es delfina paredes, maravillosa y todo, yo sentía que necesitaba a alguien que realmente cosechara papas. O sea, realmente que estuviese ahí. Igual con la selva, ¿no? El personaje de Eva tenía que ser una... Porque, claro, estos climas se impregnan en uno, ¿no? Se impregnan en las personas. Entonces, sentía que era muy falso coger una actriz, actriz. Igual es bien difícil encontrar actrices de esa edad, ¿no? Yo necesitaba una niña de 13 años, ¿no? Entonces, 12, 13, 14 años. Entonces, es muy difícil encontrar niñas actrices. Igual en Lima, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a buscarlas naturales, ¿no? Y nos fuimos a Pucallpa. Hicimos un casting enorme, tipo American Idol. Porque en Pucallpa nunca se filmó una película. Pero ni siquiera sabían qué cosa era hacer una película, ¿no? Pero el hecho de que voy a estar en una película sonaba súper cool. Entonces, todos los chivolos querían hacer el casting, ¿no? Entonces, teníamos colas de colas de colas todos los días. A las 7 de la mañana ya estaban haciendo cola los niños para hacer casting, ¿no? Y hicimos casi como a 300 niños en Pucallpa. Y así fue que encontré a Claudia. Entre todos estos niños, ¿no? Y luego hicimos un taller de actuación con ella y con todos los niños que salen en esa parte de la película, ¿no? Que nunca habían tenido una cámara delante, ¿no? Y sí, o sea, fue un arduo trabajo a lo largo de toda la mitad del año, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. ¿Qué encontraste en ella que te llamó la atención? Digo, porque es una de las revelaciones. Sí, era la única. Sí. Era la única que podía hacer de los 300 niños. Y yo estaba con mi director de casting, y mi director de casting me decía, pero escúchame, no podemos tener una sola opción. O sea, algo pasa, o la mamá no quiere que la niña actúe, o etcétera, se echa para atrás, y no tenemos un plan B. Y luego, pero qué hago, es la única de esos 300 niños que puede hacer este personaje. Y yo estaba buscando, claro, cuando fuimos a la celda, dijimos, va a ser fácil, ¿no? Va a ser fácil, porque las chibolas de la celda, pues, se las saben todas, yala, no sé qué, ¿no? Porque era un tema bien complejo que había que abordar, ¿no? Era un tema sexual bien complejo que había que abordar. Entonces, dijimos, va a ser fácil con este tabú, cliché que tenemos la gente en la cabeza, donde las chicas celbáticas ya están del otro lado, una chica de 14 ya está, no sé qué. Mentira, ¿no? No es así, número uno. Número dos, las que sí, las que ya habían tenido experiencias sexuales, chicas de 14, que se notaba en sus ojos, ¿no? Y yo no podía tener eso. Entonces, no fue muy fácil encontrar a esta chica. Claudita era una niña muy cuidada por su mamá, muy cuidada, ¿no? O sea, una niña de su casa, era la única de los niños a la que la mamá la llevaba a los talleres, ¿no? A la que la acompañaba, la recogía, una chica muy inteligente y que tenía una sensualidad natural e inocente de su naturaleza. O sea, naturalmente, le brotaba esta sensualidad. Era sensual conmigo, era sensual con su mamá, era sensual con su hermano, era sensual con los chicos, era sensual con todo el mundo, porque así era ella, era coqueta. ¿No? Entonces. Bien natural. Era su naturaleza. Su naturaleza era ser coqueta. Yo tengo amigas así. Y digo, pucha, ¿pero qué es coqueta? Y decimos, ¿pero por qué? O sea, no se dan cuenta, ¿no? Y es como, ay, ¿qué pasa? No me quisieron. Todo el sonro, ¿no? Este, así. Entonces, ella era así. Y lo tenía eso. No tenía eso en ella, ¿no? Por eso todos se morían por ella, ¿no? Todos los chivores se morían por ella, porque tiene eso, ¿no? Esa feminidad, esa sensualidad. Entonces, me parecía sumamente interesante tener una niña que sigue siendo niña, todavía no se ha convertido en mujer, ¿no? Y que tiene eso en su naturaleza, ¿no? Este, entonces, este, sí. Fue difícil convencerla. O sea, convenció a la mamá y a la familia que atracara hacer el papel. Pero fue muy lindo. Fue muy lindo trabajo y forjamos una relación maravillosa con ella y con su familia, ¿no? Qué bueno. Llegó a ver el producto final, su familia. Sí, claro. Sí, vinieron acá a Lima al estreno. Al estreno en el Festival de Lima me las traje a ella, a su mamá. Este, y yo me llevé la película a Pucalpa porque era una cosa que yo le había prometido a ella que íbamos a estrenar en Pucalpa. Es una cosa que no pudimos hacer porque los cines no nos dieron cabida. O sea, no quisieron los cines traer la película. Y yo pagué una sala de cine en Cineplaneta en Pucalpa, que era la única sala de cine que había en ese entonces. Pagué, separé, alquilé. Hicimos una fiesta, ¿no? Inventamos a todas Pucalpa, sus amigos, sus parientes, eso es todo para que vean, ¿no? Hicimos como un estreno, un preestreno bonito en Pucalpa con ella, ¿no? Fue lindo, ¿verdad? Sí, pues, felicitaciones porque su soltación, como bien indicas, esta naturaleza sensual que tiene, se transmite muy a flor de piel, se transmite de una manera muy inocente y bello también, ¿no? Sí, y ahí vamos, pues, a la otra actriz, a Fiorella, de Ferrari. Sí, Fiorella, que después nos convertimos en muy buenas amigas. Fiore, yo, ella nunca había salido en cine, era actriz de teatro, ¿no? Entonces, nunca había hecho una película en cine y era muy isquillosa, muy piqui, o sea, que ella quería, tenía que leer el guión, darse el tiempo, pensar, ¿sí, no? Pero nada, desde que ella leyó, desde que ella leyó Climas, le encantó y yo necesitaba, claro, la del personaje, sí, el personaje de Lima podía ser cualquier actriz y casteamos a todas, o sea, muchas actrices de esa edad, ¿no? De 30, 40 años, hay muchas actrices, ¿no? Grandes actrices, ¿no? Hicimos casi a todas. Pero necesitaba varias cosas de, que necesitaba que la persona, digamos, la mujer que quisiera de Victoria tuviese en ella, ¿no? Varias cosas. Lo primero, necesitamos que sea una mujer que un poco lo tenga un poco todo en la vida, o que pareciese que lo tiene todo en la vida, ¿no? De belleza, riqueza, como todo lo que uno cree que uno necesita para ser exitoso en la vida, ¿no? Un esposo, una familia, ¿no? Entonces, Fiorella es una persona sumamente, ¿cómo se dice? En inglés se dice grounded, ¿no? Como con los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Sí, como con raíces, ¿no? Con una familia súper linda, full chamba, o sea, está metida en todo lo que es educación, sumamente inteligente. Entonces, digamos, y es hermosa, ¿no? Porque tiene unos ojos que comunican, también tiene unos ojos como tristes, ¿no? Como unos ojos como nostálgicos, que yo le ponía la cámara y ¡puf! Rompía la cámara con los ojos, ¿no? Entonces eso, ¿no? Y muy natural con la cámara, ¿qué? Menos, y yo sí, un poquito menos, y ¡sá! ¿No? Entonces eso, y bueno, con ella fue muy fácil, ¿no? Con ella casi nunca ensayamos, simplemente conversamos, conversamos sobre, le hicimos como un backstory, como una vida pasada a la protagonista, ¿no? Al personaje. Le creamos una vida pasada, ¿qué había pasado con esta mujer? ¿Cuál había sido su historia, no? Y lo creamos juntos, ¿no? Juntas las dos. ¿Cuál era el backstory de este personaje? Que había tenido una pérdida, ¿no? Que se le había muerto una niña que se había ahogado en el mar. Con su pareja anterior, ¿no? Que era un velerista, uno de esos que tenían veleros, ¿no? Este, que hacían vela, ¿no? En el mar. Que habían salido a hacer vela y ella se había quedado dormida y la niña se le había escapado de los brazos, se había caído al mar y se había ahogado. O sea, ese era como el secreto que ella guarda, ¿no? El peso que ella tiene, con el que tiene que vivir. Claro, es un trauma, pues, que está, que lleva y que lo ha marcado, ¿no? De tal manera que también hay una presión, ¿no? Por parte de la sociedad para que ella sea madre, está bien. Exacto, exacto. Ser madre, ¿no? Quizás si nos puedes comentar sobre esto. Sí, sí, también, claro, o sea, eso también, esa historia me toca mucho a mí también, ¿no? Porque yo, yo no quería tener hijos, por ejemplo, hasta los 38 años, ¿no? Y ya soy alimeña y la familia y todo, es como, o sea, ¿cuándo, cuándo ya tener hijos? Es ya, ¿cuándo, cuándo? Con quien sea, no importa, los hijos, la familia, lo más importante, lo más importante de la vida, la familia, no sé qué. Entonces, como, ah, es una presión ahí, ¿no? Este, todo el tiempo. Entonces, también eso se ve reflejado en la historia, ¿no? Que yo escribí, ¿no? De, esta mujer no está lista para continuar, para ser madre nuevo, ¿no? Este, este, entonces guarda ese secreto, le pesa, ¿no? No lo, no lo puedo dejar ir. Y eso va de la mano con, con el clima, ¿no? Con el clima que ella, el clima interno de este personaje va de la mano con el clima limeño, ¿no? Claro, nos vamos primero desde la, desde lo húmedo y caluroso a lo húmedo pero frío. Exacto. Es Lima, ¿no? Y de ahí tenemos el tercer paisaje y nuestro tercer personaje que es, estamos en un clima, es decir, frío y seco, que es María Unoc, ¿no? ¿Es cierto? María Unoc, sí, María Unoc. Sí, María Unoc. ¿Cómo llegaste? Con ella, ¿cómo llegué a ella? Por Paraíso. Llegué a ella por la película Paraíso. Estábamos en, 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 no sabíamos cómo hacer con, con, con el personaje de, de Zoraida, ¿sí? Zoraida se llama el personaje de la sierra, porque no podíamos hacer un casting como en la selva, que era como, salimos en todos los periódicos diciendo, vamos a buscar a la nueva Magali Soler, Pucalpina, no sé, nos inventamos una cosa así, súper cachí, y todos los chivoros. No, sí, ya, no. No podíamos hacer eso. No podíamos mudarnos a Huaraz, ¿no? Buscando a la actriz, porque no teníamos el presupuesto, ¿no? Y sabíamos que no íbamos a tener ninguna acogida entre las señoras sesentonas. Se la hicieron, se iban a, pues, fuera, tengo que ir a acogir a mis papas, no me fastidies, ¿no? Este, entonces no era, no era, no era por ahí, tampoco era un casting como el de Lima, que es convocada a las actrices, porque, bueno, no hay actrices de esa edad, ¿no? O sea, de los Andes, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo hacemos? Las buscamos por Lima. Mi directora de casting fue buscando en Lima, ¿no? Gente oriunda, gente que haya vivido muchos años en la sierra, no encontrábamos, tal, tal. Y yo me acordaba que había visto a esta señora en la película de Héctor Galvez, en Paraíso, es una chiquitita, hace de ella misma, porque, claro, el personaje de Héctor Galvez es Nando, que es, él hace del mismo, en Paraíso, ¿no? Y sale en una, en una escena hablando en quechua con su mamá. Y a mí me había encantado la señora, yo me había, me acordé de ella, dije, ay, Bárbara, hay una señora que salió en la película hablando quechua, y me dijo, ah, sí, tal, tal, tal. La contactamos a través de Héctor, y nos fuimos, ahí vive en Huachipa, en el centro poblado que se llama Paraíso, que, dicho se pasó, yo no sabía que existía, pero existe, y se llama Paraíso. Y nos fuimos a ver a su casa, y le hicimos un casting ahí, en su casa, este, hablando en quechua, y al toque, dije, esta es, y yo le dije, Bárbara, ella es, ya está, casteada. No, que no sé qué, que hay que ver más, hay que ver, tienes que pensarlo, tienes que darle vueltas, no tengo que darle vueltas a nada, le dije, ella es, ¿no? O sea, eso estaba 100%, se obra 100%, ¿no? 100%. Y ya está, porque es, a ver, tú la has visto. Sí, es fabulosa también, ¿eh? O sea, es fabulosa, es fabulosa, ¿no? Es fabulosa, es, es una persona que está, o sea, que es con lo que buscamos en el cine, ¿no? O sea, seres humanos que estén presentes, que estén presentes, aunque tengan una cámara acá que los esté mirando, y grabando. Tendemos a actuar, cuando tenemos la cámara, los seres humanos tendemos a actuar, no tendemos a ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, los actores desarrollan, los actores profesionales de cine desarrollan recursos y estrategias y herramientas para parecer que no están actuando, para parecer lo más natural que están en el momento, que están reaccionando, que esto no, pero están actuando. En cambio, María no actúa, María es. Y eso es a donde queremos llegar todos, eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, ella actuaba y si pasaba una mosca, miraba la mosca, ¿no? Pasar, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú la ves a ella actuando, está tratando de acordarse de su letra, porque no se acuerda de su letra, o sea, es así de maravillosa, de honesta, de transparente, ¿no? El único problema con ella era que no sabía leer. Entonces, sí, no sabía leer, entonces no podía leer mi guión. ¿Y cómo hiciste para que se estén? Claro, entonces dije, bueno, al principio, dije, no importa que improvise, porque como era, es bien inteligente ella, sumamente inteligente. Entonces, yo le digo, ¿de qué va tal escena? Le doy un objetivo, y a tú lo que tienes que hacer en esta escena es tratar de hacer tal cosa, ¿no? Conseguir tal cosa. Ya, pues que improvise, y cuando yo improvisaba era súper natural, lo hacía en quechua. Pero cuando la junté con el que hace su hijo, que es Pedro Mo, que no es actor, sino es músico, y no sabe quechua, o sea, no sabe quechua, o en ese entonces no sabía quechua, no sé si habrá aprendido, porque quiso aprender, lo junté y me decía, no entiendo a qué me está hablando, no lo puedo reaccionar, porque no sé, no sé qué me está hablando. Y dije, ah, tenemos un problema. Entonces tuvo que María aprenderse todo su diálogo, todo su diálogo con la ayuda de su hija, que sí sabe leer, que le leía su texto todas las noches y le hacía practicar, y ensayamos como por cuatro meses, todos los domingos. Yo me la traía desde Huachipa, Lima, y con Pedro nos juntábamos todos los domingos a ensayar, y ensayar, y ensayar, y ensayar, y nunca pude tener un plano largo con los dos. O sea, nunca pude tener, por ejemplo, un two-shot. Si te das cuenta, no tengo un two-shot de los dos haciendo una escena larga, porque no se acuerda. Porque no se puede acordar, porque no se acuerda del texto. Porque no lo puede leer. O sea, entonces es como, no se lo puede aprender, no lo puede leer. Pero bueno, lo funcionamos. Trabajamos alrededor. Sí, trabajamos alrededor de eso, ¿no? Eso es lo que teníamos. Lo que teníamos es eso, entonces hay que trabajar alrededor, hacemos plano contra plano. Nos dice un par de textos, se olvidó, corta, retomamos. Un par de textos se olvidó, retomamos. Y así, pic, 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 y ya. Y en realidad la única escena larga de ellos es cuando conversan en la casa, ¿no? Después es más silenciosa la película, esa parte de la película, ¿no? También otro aspecto que encontramos en la película y que hemos visto, los amigos que no han visto la película podrán haber apreciado en los estilos, es la fotografía, ¿no? Cómo se aprovecha, pues, cada espacio de nuestro país, estas variadas regiones, fotográficamente son impactantes, bellas, que también es otro valor que tenemos en la película, ¿no? Felicitaciones por eso. Podemos conversar también, bueno, ¿cuánto tiempo ha demorado hacer la grabación, no? Porque son tres locaciones básicamente, o tres ciudades, básicamente las que han estado utilizándose como locaciones. Sí, fueron seis semanas, en realidad, de rodaje. Es corto, ¿no? ¿Seis semanas? Sí, ahorita estamos a leer los presupuestos de películas que se están haciendo en tres semanas. Claro, claro, claro. Pero porque estábamos como tres o cuatro días para ambientarnos, ¿no? O sea, entre los viajes, o sea, de viajar, ¿no? Entonces comenzamos con Lima, que eran como, no sé, como cinco días de filmación en Lima o algo así, y luego nos fuimos a la selva, ¿no? Entonces ahí viajamos a la selva todos en avión, pero los equipos viajaron por tierra, y ahí entre que llegábamos y nos acomodábamos un par de días, ¿no? Y luego comenzamos a filmar en la selva, porque fue lo más largo de la selva, fue lo más largo, fue una semana completa. Luego regresamos a Lima en avión, nos quedamos esa noche a dormir en Lima, y al día siguiente partíamos en bus a Huaraz. Y de ahí un par de días para ambientarnos y de ahí comenzar, ¿no? Y eso fueron seis semanas en total. O sea, seis semanas contando los viajes. Claro. Y digamos desde la concepción original al estreno, pues, ¿cuánto tiempo se ha demorado? ¿Cuánto tiempo lo ocupó? A ver, yo lo escribía en el 2009, 2008-2009. La primera versión, que cambió mucho, pero digamos la primera versión del guión estaba lista en el 2009. En el 2010 aplicamos con esa versión a producción DAFO, o sea, en ese entonces con la cine, y ganamos el fondo de producción, que fue como genial, porque era la primera vez que aplicábamos y lo ganamos. En el 2010. Pero yo no tenía Ibermedia, y no teníamos la plata con... Y con eso no nos alcanzaba, digamos, ¿no? Porque eran viajes, era una película un poco costosa para ese entonces. Entonces, esperamos un año más, ganamos Ibermedia en el 2011, y en el 2012 hicimos la pre, ¿no? Comenzamos a la pre-producir y filmamos mediados del 2012. Luego, editamos 2013, en 2014 estrenamos en festivales internacionales, y en el Festival de Lima en el 2014, y en el 2015, cuando ganamos distribución de Conacine, o de DAFO, o de Cine, ya no sé qué cosa era, ya estrenamos en Perú, ¿no? Comercialmente, digamos. Desde 2008, que se tuvo un guión, un guión primario, 2009. Seis años. Seis años. Seis años. Bueno, como para que el público, o que quizá no está enterado, pues, de los malabares que resulta esta progresión de cineasta. Sí, es un hobby. Es como un hobby un poco caro. Es una pasión, es una pasión. O sea, no es un medio de subsistencia, digamos. Pongámoslo así. Pero creo que es gratificante al final, ¿no? ¿Tú dirías eso? Sí, sí. Sí, sí. Y creo que estoy un poco quemada con climas, ¿ah? Me quemé un poco. O sea... ¿En qué sentido? Que fue mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo. Sin remuneración. Ni económica. Y yo también pensé que la película iba a ser un poco más... Siempre uno cuando comienza, piensa que su película va a estar en Venecia. No sé. En Scanes, ¿no? No sé. Como que tenía mucha... Proyección. Sí, una proyección gigante. Que ahora digo que imbécil. Ya tengo, ¿no? 45 años y digo... Tarada, chivora, tarada. Pero claro, es que uno piensa, pues, ¿no? Entonces, este... Pero bueno. Sí, me quemé un poco. O sea, como que... Puse mi plata, ¿no? Estuve endeudada muchos años. Ya era como... Ya... Entonces paré, ¿no? Paré, me convertí en mamá y ahora estoy regresando. A mis andales. Interesante. Pero bueno, pero valió la pena, ¿no? Sí, no, ahora le digo a la peli y la quiero mucho, a Climas lo que la quiero mucho, ¿no? Por supuesto. Y ahora recordando todo lo que hemos pasado con Climas. Fue lindo, ¿no? Fue lindo hacerla. Sí, sí. Sí. Justo... Bueno, fue una de las películas más aclamadas, pues, en el Festival del Cine de Lima en ese... En ese entonces, pero después tuvo un estreno en 2015 en cinco salas comerciales, ¿no? Sí. ¿Cómo ves en perspectiva este recibimiento del festival y el recibimiento de las salas? Fue... Es que es una película, yo creo que para un público bien específico, ¿no? Que es justo el público que va al Festival de Cine de Lima, ese es mi público. O sea, es el público de la película. El público que quiere ver una película como Climas, ¿no? Entonces, cuando pensamos en eso, y con Piki, que es la productora, y pensamos en... ¿Qué vamos... O sea, cómo vamos a afrontar este estreno, ¿no? Era, hagamos estos cinco cines, no hagamos más, porque no... Y no la querían, además, los cines, ¿no? Como te dije, yo traté de ponerla en provincia, quería ponerla en Pucalpa, quería ponerla en provincia, ¿no? Pero no... No, no, los cines no querían. Me decían, no, pero esta película no es para acá, no es para este público, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, ok, estreno chiquito, centralizado, ¿no? Y no fue muy bien, o sea, que en el estreno no fue muy... Para lo que era, digamos, que era una cosa chiquita, ¿no? Para un público muy pequeño. Creo que ese público la vio, ¿no? Ese público la vio. Ahí, en esas salas. Tuvimos seis semanas en cines, es un montón. No en las cinco salas, pero tuvimos seis semanas, sí. En Largomar, en la sala arte, estuvimos seis semanas. Sí, es una proeza. Sí, es una proeza, es una proeza, sí. Sí, sobrevivíamos, salía, ¿no? Salía el... Los cines nos mandan, pues, ¿no? Y ahí todavía estamos, no lo puedo creer. Bueno, ¿y crees que la película, bueno, ya desde el 2015, pero tiene alguna otra vida en la actualidad? Oye, sí, o sea, míranos. Estamos en el 2021 y estamos hablando de climas. O sea, sí, o sea, y la película, bueno, yo se las guía a Quechua Films, que son los agentes de venta de climas, que ellos viven en Madrid, pero son peruanos, y dije ya, o sea, para mí ya, climas había terminado su vida y como, ¿no? A ver si las pueden mover, yo mientras más gente la vea mejor, ¿no? Y ellos son las que las mueven y, mira, se está viendo en Turquía, se está viendo en Estados Unidos, la han vendido a canales de televisión, a VOD, ¿no? Y de repente me llega una platita y me llega una platita y digo, ¡ay, qué bien! Y entonces clima como que sigue, clima sigue dando de a poquitos y se sigue viendo y la siguen renovando. Ahorita va a estar en Movistar Play de nuevo, no han renovado contrato, entonces, este, ahí está, o sea, ahí, ahí está, ¿no? Dando vueltas. Interesante, justo también algunos amigos nos preguntan, no pudieron verla el fin de semana, y preguntan dónde se puede ver, entonces has indicado que en un... En Movistar Play está, en Amazon Prime está también. En Amazon Prime también, interesante. Bueno, ese es un dato para los amigos que nos siguen y que no han podido ver la película. Recuerden siempre, los fines de semana presentamos una película gratuita, no se la pierdan. Bueno, quisiera también, desde tu experiencia personal, si nos puedes comentar sobre los cambios en la grabación, en el proceso de grabación, de creación, de distribución, de películas. Ah, en esto, ahorita, dices tú. Exactamente. Con la pandemia. Con la pandemia. Horrible, ¿no? O sea, digo, no sé, no hay cines, cines no hay, o sea, en cines, cines no hay, están cerrados, ¿no? Entonces, este, se está haciendo todo, pero ya se está haciendo todo, o sea, mira, Roma, por ejemplo, ¿no? La de Ecuadorón salió en veo de frente, ¿no? Frontal, de frente a Netflix, ¿no? No tuvo un estreno, tuvo un estreno paralelo en salas, en algunas salas, ¿no? Pero se estrenó en Netflix, ¿no? Entonces, ya eso es como, wow, fue como la primera película que era una película importante, que se estrenaba en BOD, ¿no? Entonces, yo creo que, sí, las reglas de juego están cambiando. Están cambiando, para bien, para mal, todavía no sé. No sé. Pero, finalmente, el objetivo es mientras más gente la vea mejor, ¿no? La cosa es que el cine no desaparezca. O sea, nuestro objetivo es mientras más gente la vea mejor. O sea, que, ok, Macán sí se puede estrenar en BOD, pero la experiencia cinematográfica en un cine no te la da la pantalla de la televisión en tu casa comiendo canchita mientras tu hijo grita, mamá, o sea, no. No te la da. Efectivamente, tienes razón. Eres más purista en ese sentido, digamos que... Yo sí, pero por platónica, por romántica. O sea, no viéndolo en términos objetivos, ¿no? Racionales, objetivos, pensantes. Por romántica, sí. Por romántica, para mí, como en cine no hay. Sobre todo para ese tipo de películas, ¿no? Para ese tipo de películas. De repente un Fast and Furious lo puedes ver, Rápidos y Furiosos lo puedes ver, ¿no? O sea... Claro, te perdiste un par de carros que explotaron. O sea, no importa tanto, creo. O sea, no te perdiste nada. No sé. Pero en este tipo de películas son más intimistas, más de autor. O sea, cada plano es como... ¿No? Nos ha costado la vida hacer ese plano, ¿no? Y ya te lo perdiste. O sea... Duele, duele un poco. Duele un poco que no se vean en cine, ¿no? O sea, que ojalá que... Nada, que los estrenos en cine regresen, ¿no? Muy pronto. Sí. Aunque también hay una tendencia en el mercado, ¿no? De... Exigirse más en plataformas. Bueno, ya... Todo depende cómo esté manejándose. Sí. Pero puede ser paralelo, ¿no? Claro. Claro, como está haciendo algunas plataformas también, ¿no? Estrenan en paralelo... Sí. Por su plataforma y en cine. Claro, claro. Y ahora, te agradezco acá la entrevista que hemos tenido. Se ha pasado ya casi una hora así volando. Quisiera que nos comentaras cuáles son tus próximos proyectos en el cine. Tenemos entendido, pues, que quieres retomar acá... Sí. Proyectos es demasiado. Proyectos en plural es un poco demasiado. Pero sí, hay un proyecto. Tengo un siguiente proyecto, digamos, ¿no? El cinematográfico. Que estoy... Ya está en desarrollo. O sea, ya está el guión. Ya ha estado en talleres. Ha estado en Cinequanon Lab, que es un taller en México, de registro de guión. Ha estado en el mercado de coproducción del cine de Estelima, que se llama Estelab. Ahí estamos. Estamos empujándolo, desarrollándolo, buscando coproducción. Yo reescribiendo el guión. Pero es una película de época. ¿De época? Sí. De 1940, por ahí. Finales de los 40. En Lima. Bueno, no podemos negar que siempre tienes una ambición en cuanto a tu perspectiva cinematográfica. Sí. Si es admirable. Sí. Ya me dicen, no, haz la actual. Yo no quiero. Vamos a ver, de repente termino haciendo la actual, ¿no? No sé, o sea, si no se puede, no se puede. Pero bueno, pues, nadie nos quita soñar un poco. No hay que pincharnos el globo antes de tener, ¿no? Después ya, después hacemos los compromisos más adelante. Ahorita estamos en plena etapa creativa del asunto. Excelente. Te auguramos todos los éxitos. Gracias. Esperamos, pues. Definitivamente, Climas ha sido una película súper interesante, súper bonita. Y estamos con ansia, bueno, hablo a título personal, de ver otro largo tuyo. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Enrica. Gracias por tu presencia. Gracias a los amigos que nos siguen por el Facebook. y los invitamos, que no se pierdan la siguiente película que va a ser transmitida este sábado, solamente en un horario específico, a las 7 de la noche. Se va a ver la película El soñador, de Adrián Saba. y Adrián nos acompañará el martes 10, a esta hora, 7 y 30, para poder conversar sobre esta película El soñador, que también es una película que me encanta. Bueno, estén atentos a los enlaces que van a ser publicados en las redes sociales de la biblioteca. Y bueno, también finalmente tenemos que recomendar que seguir con estas medidas sanitarias pertinentes en este contexto, ¿no? El distanciamiento social, el uso de mascarillas, la higiene constante. Eso es todo por hoy. Te agradezco otra vez, Enrica. Gracias, gracias a ti por la invitación. Bonito. Muchas gracias, buenas noches. Chao, chao.